¡Hola Pet Lovers! ¿Qué tal las fiestas, eh? Los veo más gorditos. Tipo, yo mil de contenta de estar aquí de nuevo. Pues a quién le hablas, gordita. Pues a los Pet Lovers, ¡da! Hoy es viernes y hoy toca receta de M de Mascota. Ay, Carmina, bebé, ¿cuántas veces te he explicado que nosotros no podemos verlos a ellos? Ellos son los que nos ven a nosotros en el canal. ¡Ash, Karime! Tipo, mis fans me mandan fotos de sus peludos y así. Además, aquí en México hoy celebramos el Día de Reyes. ¿Qué también te portaste, gordita? A ver, cuéntame qué te trajeron. O sea, obvio, yo siempre me porto excelente, pero aún no entiendo por qué no está en mi collar Louis Vuitton que les pedí. ¡Pero me trajeron este bonito suéter! Anyway, ¿qué haremos hoy? Pues hoy vamos a hacer unos deliciosos pretzels. Te van a encantar, gordita. Y para esto vamos a necesitar charola con papel de cera, dos bowls, brocha para barnizar nuestros deliciosos pretzels, espátula de globo. Y para prepararlos, dos y media tazas de avena, harina, huevo, puré de manzana. En un bowl batimos un huevo, mientras en el otro combinamos el puré de manzana, harina y avena. Revolvemos hasta que la mezcla se convierta en una masa homogénea. Quedará pegajosa, pero lo suficiente para poder moldear. Para esto te aconsejo que antes de amasar, te espolvorees las manos con harina. Tomamos un pedazo de masa y la rodaremos hasta que se logre una tira. Después, haremos una forma de U y giramos los extremos juntos. Doblamos de nuevo la parte superior y así logramos la forma del pretzel. En nuestra charola con papel encerado, colocamos los pretzels y barnizamos con el huevo. Hornearemos de 25 a 30 minutos o hasta que estos estén ligeramente dorados y crujientes. ¡Me urge probarlos! ¡Please, Karime! ¿Me das uno? ¡Ay, gordita! Pero como vamos a este paso, yo creo que la más gordita vas a ser tú, ¿eh? Ni al caso de tu comentario, Karime. Tipo, con las corretadas que me das, ni tiempo me da de guardar grasita. Así que, mmm, esta deli quedaron doraditas y crujientes tal como me los imaginé. Mientras Carmina se devora su pretzel, ustedes no se olviden darle like a nuestro video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, Pet Lovers. Nos vemos la siguiente semana con más recetas deliciosas. ¡Adiós, Pet Lovers! ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!